Y a propósito de Chihuayante, vamos a conversar con don Carlos Mariángel, el exdirector de Salud Municipal en la Comuna de Chihuayante. ¿Cómo está don Carlos? Gusto saludarle. Hola, muy buenos días, Raúl. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atender el llamado de Tebu Noticias. Yo daba cuenta de la condición de Chihuayante con estos 20 casos. En general la condición de Chihuayante no es muy distinta a lo que pasa, digamos, con las comunas de Gran Concepción. Hoy día veíamos en nuestro primer despacho las larguísimas filas que se han producido estos últimos días, pero hoy en particular en el Estadio Terroa, que es el centro vacunatorio más grandote de la zona, digamos, con fila gigantesca. ¿Qué pasa con la vacunación en la Comuna de Chihuayante, don Carlos Mariángel? Mira, muchas gracias por la pregunta. Hemos mantenido un aumento en la tasa de vacunación que se ha visto sobre todo en las últimas semanas desde el aviso de este pase de movilidad. Se ha observado, incluyendo los fines de semana, un aumento en las primeras dosis de los grupos que estaban un poco más reticentes. Incluso hemos visto que los grupos que estaban ya resacados estaban interesados nuevamente en querer... Volvió el interés por básicamente por vacunarse. Lo cual es súper bueno, por un lado, porque nos permite tener una mayor certeza respecto a la condición que se va a generar en el futuro respecto a los procesos de brote por COVID. Ya, pero eso usted lo ha notado visualmente, porque es una manera de verlo, digamos, uno va todos los días a un lugar y ve cinco o seis personas en la fila y de repente va un día a un local de vacunación y hay 50 personas en una fila. Ahí hay una manera de anotarlo. Pero también en el requerimiento de las vacunas ha sido necesario disponer de más vacunas para algunos lugares donde se esté vacunando, por ejemplo, a propósito de lo mismo, porque en Santiago por lo menos pasó, aquí, sí, también pasó, me parece que en Petrox, el sindicato de Petrox que está ahí en Barros, creo, que dieron 150 números, 180 números y después no había más vacunas. No sé si eso ha pasado o no en Chihuayante, pero a propósito de este aumento han tenido que reforzar eso, pedir más vacunas al sistema central y reforzar para que no falten, digamos. Sí, mira, efectivamente, si hablamos en base a datos duros, a números, nosotros teníamos un promedio de vacunación de 280, 300 vacunados diarios. ¿En la comuna? En este proceso de vacunación. Claro, en la vacuna en promedio en la última semana antes del aviso de este pase de movilidad. Ya. Y dada este nuevo aviso, estos 280, 300 casos pasaron a transformarse en 650, 700, 750 casos. Entonces, numéricamente, con cifras reales, ha habido un aumento en el interés por la vacunación, sobre todo por COVID. Claro, ahí está la prueba gráfica de que se ha triplicado, básicamente, el número de personas que ha llegado hasta los distintos locales de vacunación. En Chihuayante, cuéntenos, para que la gente, los chihuayantinos, los habitantes de la Tierra Bella, sepan dónde se está vacunando. Cuéntenos cuáles son los locales de vacunación que tenemos disponibles para la gente hoy, digamos. El día de hoy, tenemos la comuna dividida en tres sectores grandes, que tienen, básicamente, que ver con la jurisdicción de los centros de salud. En el sector sur de nuestra comuna, tenemos la escuela Grecia, con dosis de SINUGAR. Tenemos el sector centro de la comuna, con las dosis de Pfizer, con dosis de SINUGAR. Y vamos a ver si hoy día nos llegan dosis de AstraZeneca. Todavía no tenemos la información desde la SREM y Salud. Y en el sector norte de la comuna, tenemos otro colegio. Perdón, la Iglesia San Pablo, que es actualmente nuestro punto de vacunación, que tuvimos que adicionar, justamente, para contener un poco más, primero, la demanda por mayor vacunación, sobre todo en Pfizer, y segundo, por la lluvia. Tenemos que buscar lugares que tengan algún tipo de cobertura para, justamente, evitar que se mojen nuestros pacientes. Claro, porque después de inoculados, los pacientes tienen que hacer, no solo la fila afuera, sino que tienen que quedarse en algún lugar para esperar eventualmente. Esperar, a lo menos, efectivamente. Claro. No sé cuánto es, media horita, 20 minutos, que se quedan los pacientes ahí esperando para verificar si hacen alguna consecuencia, pero en general eso no pasa, digamos. Sí, afortunadamente no hemos tenido algún incidente con alguna vacuna. De todas las marcas que hemos probado, hasta la fecha van tres, SINUGAR, AstraZeneca y Pfizer, no hemos tenido ningún incidente, más que el surto inicial, probablemente un alza de presión, alguna persona que llegaba un poco más nerviosa, pero ningún incidente de lo que se han documentado. La recomendación general, para nosotros, son media hora que la persona se quede sentada con los equipos de resguardo ahí en caso de que pasen algún incidente. Bueno, también hablábamos de los rezagados. No sé cuál será la cifra de rezagados en la comunidad de Chihuayante. No sé si es un tema importante, cuéntenos usted, pero hasta antes del anuncio del pase de movilidad, el tema de los rezagados era un tema importantísimo. Yo entiendo que con este aumento en las personas queriendo vacunarse, el tema de los rezagados debería disminuir también, pero no sé a qué nivel. Cuando hablo de rezagados me refiero a personas de 40, 50 años, cuyos momentos para vacunarse ya pasaron y por alguna razón no se han vacunado o bien sencillamente han decidido no vacunarse, digamos. Mira, para hasta mayores de 50 años, la brecha entre el interés por vacunarse, la población que teníamos identificada como objetivo para lograr la vacunación, estaba muy cercana a las personas que efectivamente se habían vacunado. Ya cuando llegamos justamente a los menores de 50 años, vimos que había mucha población que no estaba llegando a los puntos de vacunación. y de 49 hacia abajo, con los 30, esta brecha aumentó mucho más. Ahora que ya estamos en los 20 años, ha ido la población de 20 años y la población justamente que estaba sin interés o con mayor rezago en el proceso de vacunación a tratar de adquirir su dosis de COVID, de vacunación mismo. Sí, se han argumentado muchas cosas a propósito de los rezagos. Una de ellas era que los empleadores no estaban dejando, no estaban autorizando a sus trabajadores que pudieran vacunarse. Y hay alguna iniciativa de tipo legislativo que están otorgando como mediodía de permiso para que la gente vaya a vacunarse. ¿Será esa una de las circunstancias, cree usted, su experiencia, lo que ha podido conversar con la gente, de por qué no se ha llegado a vacunar tan masivamente como si lo hicieran los adultos mayores al principio? Que, estamos claros, dieron un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sin duda, nuestros adultos mayores, como siempre, cumpliendo su deber como tenía que hacerlo. Las primeras procesos de cuarentena, sobre todo, no hablaban mucho de cuál era el perfil de pacientes que llegaba justamente a la ocupación de camas pusi. Por lo tanto, yo creo que eso ayudó mucho a que nuestros adultos mayores terminaran con el proceso de vacunación a tiempo. En lo que respecta a las edades más productivas, 50, 40 años, en la comuna por lo menos no existen tantas empresas. De hecho, los empleadores en la comuna, los supermercados, algunas industrias que todavía quedan, estaban con interés de generar procesos de vacunación, incluso en la misma dependencia. Pero aquí teníamos un poco como limitante, justamente, primero, el decreto que nos normaba, aquí en la vez, podemos vacunar. Y segundo, la cantidad de dosis que van llegando a las comunes, que también en algún momento viene bastante limitada. Sí, le quería preguntar por esa circunstancia. ¿Cómo ha funcionado la coordinación con la autoridad sanitaria? ¿Ustedes piden y se les dan al tiro las dosis? ¿O hay que hacerlo con semanas de anticipación? No lo sé. Ese trámite funciona, en términos generales, bastante bien, ¿o no? Me refiero a la comunicación entre ustedes y la autoridad sanitaria para conseguir las vacunas. Por ejemplo, ahora llegaron las CanSino, llegaron cuántas, no me recuerdo, 200.000 dosis, parece. Y no sabemos para dónde se van a ir, no sé si van a ir para Chihuayán, te parece que no, pero si ustedes quisieran CanSino, por ejemplo, que son una sola dosis, yo creo que se las van a pelear. Una sola dosis, y no tiene problemas para guardarla, qué sé yo, a temperatura casi ambiente. No sé si ustedes pueden pedir CanSino, por ejemplo. ¿Cómo ha funcionado esa comunicación con la autoridad? Mira, hasta el momento nosotros vamos solicitando cada dos días, de un día para otro, cuando vemos justamente este mayor aumento en el proceso de vacunación, y nos ha llegado AstraZeneca, nos ha llegado Pfizer, y hemos tenido Sinovac. En el proceso de Pfizer en particular, hemos visto que ha sido un poco más demoroso porque el proceso en general se genera en Santiago, la descongelación llega justamente un poco más procesada a la región, y la región obviamente distribuye a las comunas que han generado ya primeras dosis cuando llegan una mayor cantidad de vacunas de este tipo. Existe también un riesgo en tener tanta variedad de vacunas. En la comuna no hemos tenido algún incidente respecto justamente a esta duplicidad de dosis que iba por Sinovac, por Pfizer, o Pfizer-Sinovac, pero al generar una mayor variedad de vacunas también genera un mayor riesgo de generar un error en el proceso de vacunación. Entonces, para nosotros, con la vacuna Pfizer, con vacuna Sinovac y con AstraZeneca, que es para la indicación de adultos, primera dosis, no hemos tenido algún inconveniente por ahora. No sé qué va a pasar con las cancinas. No, no, no. La información que tenemos nosotros, por lo menos hasta ahora, es que la van a enviar a lugares más bien retirados, alejados de los grandes centros urbanos. Se mencionaba, por ejemplo, Alto Bío Bío, Santa Bárbara, no sé, Antuco, Yucay, como localidades más bien alejadas de los grandes centros urbanos, aparentemente. Ya estamos casi terminando esta teleentrevista con don Carlos Mariángel, director de salud en la municipalidad de Chihuayante. El tema de los fines de semana, ¿cómo han estado funcionando los fines de semana ustedes? No sé si tienen a disposición también vacunación. Cuando uno le pregunta a la autoridad sanitaria, ellos dicen que eso depende de los municipios, en el fondo. Sí, yo creo que la respuesta va justamente en cómo apoyamos la generación de espacios de vacunación para los fines de semana. Entendemos que en la semana, sobre todo los estudiantes, las personas que están en edad de trabajar, han tenido este problema de salir de esos espacios de trabajo. Y, en particular, los procesos de apoyo financiero para las municipalidades han sido bastante escasos en lo que es la vacunación. Por lo tanto, en nuestra comuna en particular, hemos tenido el apoyo con recursos propios, recursos de la municipalidad, para generar apertura de los puntos de vacunación, contratación de personal, la logística necesaria, la digitación justamente de estas mismas vacunas, y sobre todo por el interés de los jóvenes de querer vacunarse en los fines de semana. Estamos aprovechando eso. Muy bien, queremos agradecer a Carlos María Ángel, director de salud municipal de la comuna de Chihuayante. Quedamos muy al tanto de cómo avanza ese proceso, afortunadamente bien, de buena manera, y se ha triplicado, yo creo que esa es la noticia, se ha triplicado en Chihuayante las ganas de vacunarse y la fila, la cantidad de personas que solicitan la vacuna. Esto es evidentemente ya, hay una directa relación con el pase de movilidad que implementó el ejecutivo. Muchas gracias, don Carlos, que tenga buena jornada. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Carlos María Ángel, ahí estamos en contacto con la comuna de Chihuayante.